Se armaban, a pesar de la ley de la gravedad. Cuando descubrieron esto, se fueron al campo. Esto empezó, lo de Oscavino de Federico empezó porque estrenamos El Público, una obra de Lorca que fue estreno mundial, que se estrenó primero en Milán, en El Pícolo, después en París y después en Madrid. A Buenos Aires nos lo trajimos, con la compañía del Teatro María Guerrero de España, que dirigía Luis Pascual. Y un día Luis me dijo, qué pena dejar todo. Si pudiéramos hacer algo más con esto. Y ahí se le ocurrió a él la idea de, con cartas, con escenas de obra de teatro, con poemas, con eso, empezar a ver si podíamos contar un poco de esos caminos interiores a los que él se atrevía con tanta pasión a caminar. Bueno, esto de El Camino de Federico es un regalo, digamos, que Luis me hizo.